¡Suscríbete al canal! Este taponazo de Kaspersberg sobre Michael Roll. El letón también tuvo una actuación destacada. Los de Moncho Fernández vieron cómo debutaba en la liga andesa Travis Peterson. El estadounidense terminó con 8 puntos. Esta fue su primera canasta en la competición. Pero en la primera mitad el dominio fue total para el Kai Zaragoza con un Heim Norel absolutamente estelar. El holandés acabó con 13 puntos y 9 rebotes. Al descanso dominaban los locales por 43 a 35. Río Natura Mumbus no le perdía la cara al choque a pesar del acierto local. Y lo hacía de la mano de Alberto Corbacho, el máximo anotador de los compostelanos con 12 puntos. Parecía que los gallegos podían conseguir la remontada. Sin embargo, apareció Jonathan Tabú con 8 puntos en el tercer cuarto para romper a la defensa rival. Y liderar un parcial que cabría siendo definitivo. El Kai Zaragoza entró con ventaja cómoda en el último periodo. Aunque Río Natura Mumbus regalaba espectáculo. Genial asistencia de Vasily Santopoulos. Que termina con un buen mate, Kaspars Berzins. El letón no se rendía y aquí coloca Torrenta. Pone en este caso Heim Norel. Aunque la acción termina con un triple de Damian Rudez. Que también hizo un partido muy completo. 14 puntos y 4 triples para el Croata. Al final festival del conjunto local. Con Damian Rudez regalándonos esta asistencia de concurso. Para la canasta de Jonathan Tabú. Que junto a Michael Roll con 15 puntos. Fue el máximo anotador de la decimocuarta victoria. Esta temporada en la Liga Andesa del Kai Zaragoza.